binacional. Este miércoles se disputaron los dos encuentros pendientes de este nuevo torneo. Tras un empate o un gol en el tiempo regular, América y Houston Dynamo tuvieron que definir al ganador del partido desde los 11 pasos, en donde el conjunto americanista logró imponerse tras vencer 6-5 al equipo de la MLS. En el otro encuentro, Tigres venció 1-0 al Real Salt Lake con una notación en solitario de Eduardo Vargas al minuto 57. Con estos dos resultados ya quedaron definidas las semifinales de este torneo, las cuales se jugarán el 20 de agosto en territorio estadounidense. América se enfrenta a Tigres, mientras que Cruz Azul hará lo propio con el LA Galaxy. A pesar de haber resultado ganador, Ricardo Ferretti tuvo algunas quejas respecto a la logística de este torneo. Desde mi punto de vista, un poco injusto. El pulso de los medios El otro día criticamos al brinquito pulido, porque tiene un penal y lo falla. Ahí hay que plantarse y meterlo, ¿eh? Y Giovanni lo hizo y fue la diferencia. Gerardo Velázquez de León, MBS TV Perdón, pero el América fue bastante tranquilo, bastante normalito, hasta que vino un gol al final de la Champions League y lo llevó a los penales. Y cuando ingresa Giovanni, a mí me parece que lo van a poner en ritmo, ¿eh? Gerardo, atrás de ti, bastazo profundo. Y este hombre le da el case a la semifinal de la Leagues Cup. Alex Blanco y Fabián Estai, Fox Sport. ¿Me convenció? No. 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 No te convenció. O sea, ¿patear un penal vienes convencerme? No. No. A mí no. No. ¿Me convenció Benedetti? Es que no se puede hacer un análisis. Es que no se puede hacer un análisis. Tocó tres pelotas, André, contando la del penal. Y Benedetti igual. El carácter que tiene para tirar el penal, sí, eso es muy importante. Y destaco también lo de Benedetti en su regreso. Hace un muy buen gol y eso le va a dar mucha confianza. Eso es lo rescatable de este partido. Pues vamos a entrarle de lleno al tema de justamente lo que pasó el día de ayer en esta copa. Y para eso nos realizamos con nuestro tocayo Enrique Martínez para la información de la América. Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás, tocayo? Saludos a toda la mesa, al auditorio. Bueno, pues las ayeres de la América lograron el primer objetivo dentro de esta League Cup, que fue avanzar a las semifinales. A mi punto de vista, el partido no fue del todo bueno para las ayeres, sobre todo en el primer tiempo, en donde salieron un poco sobrados, a sabiendas de que el conjunto del Houston no traía a todas sus figuras. Y al final... ¿Cuáles figuras? En la de... A Manotas, por ejemplo, ni siquiera lo inscribieron, ¿no?, para este partido. Entonces, después, el América para el segundo tiempo, Miguel Herrera hizo algunos ajustes, ingresó a Giovanni Dos Santos, ingresó a Nicolás Benedetti, quien demostró que no fue mera casualidad cómo estaba cerrando el torneo pasado hasta antes de su lesión. Él fue el que se echó al final, en los últimos minutos, se echó el equipo al hombro. Él fue el que creó la jugada del primer gol e incluso lo anotó. Ya después, unas distracciones en el sector defensivo terminaron por darle el empate al Houston Dynamo. Y después, ya en la tanda de penales, como bien lo mencionan, Giovanni Dos Santos se puso el traje de héroe, igual que lo hizo Agustín Marchesin, también parando el primer penal. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Miguel Herrera al finalizar el partido. Muy disputado. La verdad es que hemos sabido que es un equipo que se hace muy fuerte de local. Nosotros no hacemos un buen partido el día de hoy, pero bueno, salimos con el resultado. Veníamos de jugar un partido muy fuerte en nuestra liga y ahora nos tocó viajar. Pero bueno, estamos en la siguiente ronda y hay que mejorar más en este, sobre todo en estos partidos. El balón un poquito estaba muy diferente al que nosotros usamos. De tomar el ritmo un poquito a ese balón, los muchachos empezaron a dividir pelotas y pegarle. Realmente salía muy alto, ¿no? Prueba del tiro libre, el primer tiro libre de Nico. Casi manda al segundo piso. La verdad es que tomaron un poquito de ritmo ese balón y después por concentrarlos, ¿no? De repente cae un poquito el equipo en exceso de confianza y ellos pusieron un equipo que iba a correr, que iba a luchar y que iba a ir a todas las pelotas, ¿no? Entonces creo que parte de lo que dejamos de hacer nosotros es concentrarnos más en tener la pelota y no regalarla tanto. Radio Centro Deportes. Ahí las palabras de Miguel Herrera. Bueno, pues las Águilas de la América viajaron desde la ciudad de Houston directo a León, donde el próximo sábado van a enfrentar a La Fiera en un partido en el cual se tendrá ya el debut de Giovanni Dos Santos. Y ya lo vimos minutos en este encuentro contra el Houston Dynamo. Seguramente tendrá algunos minutos en el segundo tiempo frente al conjunto Esmeralda. Perfecto, Tocayo. Pues muchas gracias por la información, como siempre completo el reporte. Abrazos. Ahí está Enrique Martínez. Antes del apoyo del comentario, ahora sí poder saludar a Miguel Gurwitz, que nos falló hoy el aparato tecnológico en el que siempre nos realizamos a Miami, así que la tendríamos que hacer a la antigüita vía telefónica. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos, ¿cómo estás, Enrique? Pero afortunadamente aquí tenemos el YouTube y tengo el poder, tengo el privilegio de poder ver esa gorra tucutru, ¿no? Esa boina especial que hoy estás portando, ¿eh? Muy bien. Sí, ya voy a dejar de usar mi noxidil, entonces ya me puedo poner otra vez gorras, ya enfrento mi calvicie como debe de ser, me despido de mi cabello, y empiezan las boinas y las gorras otra vez. Pero bueno, Miguel, adelante, qué gusto saludarte. ¿Querías decir algo además? No, digo, solamente creo que a Giovanni dos Santos se le acomodaron las cosas, ¿no? Para ese penal, pensé que Giovanni podía cobrar dentro de los primeros cinco, ¿no? Tomando en cuenta el jugador que es, pero bueno, también... ¿Iba a marcha a cobrar o Miguel? ¿Cómo? Marche iba a ser el que iba a cobrar el penal, piden en la banca, bueno, es lo que reporta, de hecho, en la transmisión Gibran. Sí, Marte, sí. Sí, sí. El que estaba justamente en campo. Y cobra muy bien. Y entonces, como era ya el séptimo penal, estaba muy bien tiempo extra, se ve que voltean, insisto, es la descripción gráfica de la gente que estaba en cancha, que piden que vaya Marche a cobrar porque así definió hace una semana el campeón de campeones contra Tigres, como ya habían puesto a Giovanni y ya se dirigía del medio campo hacia el penal, se estaba regresando Giovanni dos Santos y es cuando Marche le grita que si vas tú. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque le pone una pelota para decir, a ver... Gana confianza. Gana confianza, exactamente. Tenemos confianza. Es la posición más cómoda, ¿no? Es la posición más cómoda para tirar un penal en muerte súbita cuando ya falló el rival. Así que digas la más cómoda, un futbolista que tiene que llegar a resolver por lo menos la expectativa mediática de Giovanni dos Santos es más fuerte de los que realmente han estado como tal el futbol. Sí, pero hay menos presión ejecutando en los primeros cinco o en la muerte súbita si tiras primero o si tienes la obligación de meter el gol cuando tu rival ya lo hizo. Entonces, en una muerte súbita, digo, creo que es el escenario ideal cuando el rival ya falló y si la meta y gana. O sea, tenía todo de pecho Giovanni dos Santos. Menos presión, pero... Pero había que meterlo. Ahí demuestra liderazgo e inteligencia Marchesin porque él se pudo haber vestido de gloria. Otra vez. Y a lo mejor lo falla, ¿no? Pero creo que tuvo una gran tanda de penales. Giovanni, fuera del penal, pues normal, ¿no? Se ve todavía fuera de ritmo, se ve desencanchado. Muy fuera de ritmo. Participó muy poco. Benedetti, muy distinto. El poeta extraordinario. La verdad es que extraordinario parecía que ni se tronó. Estuvo muy, muy bien el colombiano. Y, bueno, América da un primer tiempo muy flojo, muy aburrido el primer tiempo del partido. En el segundo mejor, América. Me parece que también el ritmo que llevaba el juego lo marcaba... De parte de la América lo marcaba Menés, ¿no? Un ritmo muy lento, un ritmo muy cansino, el tratar de tocar y él bajar mucho por la pelota para carrear. Pero tú esperabas que pusiera la alineación que puso Miguel a media semana, su cuadro titular prácticamente, el de lujo. No, no. Falta Guido. A ver, Guido nada más. Falta Renato. Ibargüen que va a pelear por la titularidad con... Bueno, pero ahí sí, hoy por hoy, no hay un once base de la América. Lo que pasa... Oye, de la realidad de la América, ¿cuál es el once base de la América hoy? Más bien, no hay dos o tres elementos arriba que son titulares indiscutibles. Porque tienes a Guido y a Mateus, que son los dos contenciones que van a jugar siempre, a menos de que vendan a Mateus, que parece que... Siempre, o sea, tú crees que Mateus es inamovible. Mateus es inamovible y con Guido. Renato, si físicamente está bien, va a jugar siempre de titular. El lado izquierdo está más peleado por Ibargüen y Menés. ¿Cómo? Ibargüen y Roger, perdón. Sí, sí, sí. El nueve titular. No, Roger por izquierda. Sí, ahí va. Yo pienso que va a jugar a... No, no, no. A ver, Amenés descarta lo de una posibilidad de titularidad. No, 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 Roger va a jugar de... Roger juega como extremo por izquierda con Miguel Herrera. Igual que Ibargüen, cuando mantenga ya el estado físico Benedetti, creo que va a ser muy difícil tirarlo de la alineación. Va a ser... Porque va a jugar atrás del nueve. Y Nico es titular, porque Henry mediáticamente y por todo lo que comete, no le va a dar... ¿Qué es todo lo que comete, perdón, Pollo? Pues que no es mediático, que es mexicano, que Nico Castillo cobra un montón, que viene como figura, que necesitan que verdaderamente pese como figura y que aparte viene de hacer doblete. Y que metió gol de penal en la Copa de Campeones, bueno, en el torneo este de Campeones con Tigres y que metió el penal ayer. Yo creo que Henry lo va a tener muy complicado para tener minutos como titular. Entonces, dicho lo dicho, Benedetti levanta la mano para así competir por la titularidad. ¿Y Gio? Y hoy Gio sabemos que... No, 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 pero cuando esté bien, es por izquierda. Esperemos si está bien. Es que no, a Gio lo quiere detrás del... o sea, quiere que Menes, Benedetti... ¿Lo va a cargar Benedetti o qué? Benedetti, Menes y Gio... ¿Atrás de Nico? Se pelean un lugar. Por eso es que la América tiene muchos elementos en el ataque, son nueve jugadores que tiene donde elegir. Y la otra opción de Gio, la única otra opción que tiene Gio... Es un buen problema. Es que los problemas físicos de Renato ahí intercale con él y se meta como extremo por derecha, perfil cambiado. Pero la idea de Miguel, y lo dijo en una entrevista, es que juegue detrás del nueve. Esa es la idea. Pero ¿sabes qué? Yo iba a comentar lo mismo. Yo creo que Gio lo va a usar más por la derecha siempre que Gio ha jugado por la derecha. Cuando se mete hacia el centro, con la izquierda ha metido unos goles impresionantes. Es su perfil. Entonces, yo creo que a Gio lo va a usar más por la derecha que por la izquierda. Oye, Carlos, yo creo que las verderas son áreas de oportunidad que tiene el lado B de la América o los que van a perder la titularidad están porque ni los Renatos ni los Ibargüen te pueden a lo mejor ser estos jugadores tan dominantes de liga. Es evidente que ya lo dijo Guido, Mateus y evidentemente Nico Castillo. Hay tres que no le muevan al aparato ofensivo de la América. Esos tres no se van a mover. Los otros son los que van a entrar en ese juego en donde Miguel Herrera va a tener que ser muy inteligente para mantenerlos a tope, poder encontrar también en la banca siempre un revulsivo. Ayer evidentemente quedó claro que para mí el colombiano Benedetti juega exquisito. Es un futbolista diferente y que seguramente se va a acoplar. Aparte muy chavito, ¿no? Sí, está chavito. Es una de las grandes. Era lo que ayer les explicaba, ver lo de Benedetti, cómo llega, cuánto llega. Es un futbolista que no lo trajeron como para que sea ya resolutivo, sino eventualmente él se va a cargar con la ofensiva de la América y lo proyecta. Hay que decir las cosas como son. En Colombia, cuando él llega a la América, él decía que él era el nuevo James. Así lo mencionaban en Colombia, no en México, no la gente de la América. En Colombia, así como en Argentina cuando sale un chavito de 16 años, dicen que es el nuevo Messi, ahora en Colombia, él dicen y decían que era el nuevo James. Obviamente, pues... Nada más que sí, le gustó de repente un poquito la noche, cayó un poquito, pero era muy jovencito. Pero fíjate, él estaba contemplado, él iba a estar contemplado para Copa América. Él lo tenía en la mente para Copa América, lamentablemente la lesión. Hubiera sido excelente que participara en la Copa América. Pero fíjate, aquí no tiene tanto problema porque Miguel Herrera mueve mucho su parado táctico, jugar con dos delanteros, con uno, con tres, cuatro, tres, tres. Es un hombre que le gusta mover y tener variantes tácticas. Ahora, ¿qué hablas? Cuando contratan al holandés Jensen, ¿Alonso juega con un fero delantero? ¿Lo va a montar encima de Funes Mori? ¿Lo va a cargar o qué va a hacer? Por cierto, para la gente de América, ya como último antes de mantener, me dicen que a América no le interesa en lo absoluto ningún jugador independiente, como parte del pago. O sea, el lateral Bustos fue Bustos, el que dijo Carlos, me dicen, no va, eso no es real, o sea, no es que no sea real la información, simplemente no nos interesa en lo absoluto un jugador extranjero en esa posición, no descartan que pueda venir un refuerzo. Sí, pero luego de pronto es que cuando no hay liquidez para pagar, mejor tener una activa que no me paguen, a que me sigan dando largas. Y lo que se confirma es lo que se había dicho el otro día que nos dijo Rubén y que Carlos también tiene la información, que el que está rompiendo ahí es el representante Roger. Que no tienen ofertas por Roger, no hay. Ah, interés han habido como por muchos jugadores, de oye, ¿cómo ves este jugador? Pero una oferta como tal, concreta, no hay. Es que Roger, que se haga la idea de que si no llega la oferta... A Roger le hace falta ser trascendente en el América también, que no exagere. Miguel, ¿algún comentario de todo esto que está pasando con el América después de ver cómo terminó ayer avanzando a las semifinales y con todo esto que hemos platicado, ¿no? Tanta variable del América, creo que hace años no platicábamos de un escenario así del equipo americanista, ¿eh? Sí, uno que Miguel Herrera se distingue entre muchas otras cosas por el manejo de grupo. O sea, a todos medianamente, salvo esta situación de Roger, normalmente tiene a su plantel contento y eso es bien difícil, ¿eh? Andar administrando los ejos en un vestidor es otro plus para el propio Miguel Herrera, que hay que recordar que fue campeón sin un centro delantero fijo, o sea, también rotando en esa posición al frente. Entonces, ha tenido que ingeniárselas de esa forma, ¿no? Miguel Herrera tampoco es que le falte parque, ni mucho menos, pero, repito, administrar tantas voluntades, tantos deseos de juego en un mismo equipo no es tarea sencilla y esta es otra de las grandes ventajas que tiene Miguel. Perfecto. Vamos ahora justamente con el reporte ahora del equipo de Tigres. Arturo Prado, qué gusto saludarte, la misma cantaleta de siempre, ¿no? Con Tigres, ahí están y estarán y estarán y estarán, pero, pero pues ayer, tantito espectáculo, ¿no? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta al tubo? Sí, fíjate, la verdad, un partido no muy vistoso, ya todos lo sabemos, los vengo escuchando, no fue el mejor juego de lo que es la League Club, pero el equipo de Tigres, pues fue uno de los equipos que no se fue a penales, el equipo de Tigres cumplió, sacó el marcador con un gol de rebote, como lo pudieron apreciar de Edu Vargas, pero al final de cuentas hizo la tarea, hizo el trabajo y precisamente después del partido, compañeros, habló Ricardo Ferretti y la rueda de tresa fue muy corta, de hecho, medio lo sacaron de onda ahí con las preguntas en inglés, todo, a ver, tradúzcanme, que me preguntan y demás, pero esto es lo que comenta primero vamos a escuchar el sentir de Ricardo de lo que fue el partido del día de ayer, vamos a escuchar al técnico Felipe. El partido para mí es lo que nosotros esperábamos, un equipo con mucha intensidad, tienen buenos jugadores, la verdad tiene, se ve que es un equipo bien trabajado, su entrenador es una persona muy capaz, como comentaba ayer, los partidos que había visto, de Roel Salveik, era un partido muy complicado, como se presentó durante más de 90 minutos, yo creo que las oportunidades se dividieron, y yo creo que paulatinamente fuimos dominando el juego, y hablar de justicia en el resultado es muy complicado, cada quien tiene su punto de vista, pero yo creo que mi equipo hizo las cosas, y el triunfo es bienvenido. Radio Centro Deportes Así lo dice Ricardo, el triunfo es bienvenido, Tigres se enfrentará al equipo de las Águilas de la América el próximo día 20 de agosto en Houston a las 8 de la noche, 8.30 de la noche, y también habla Ricardo Ferretti de que esta copa, que de hecho, durante la semana cuando habló, le dijo que era un torneo monerito, ¿verdad? Pero, pues Tigres tiene que afrontarlo y tiene que atacarlo, ¿no? Lo que dice Ricardo Ferretti es que hay injusticias en este torneo, ¿quiere escucharlo? Adelante. Es muy difícil, espero que siga progresando y que sea más justa en el futuro. En este momento, el hecho de jugar en esta etapa de nuestro campeonato y todos los partidos en Estados Unidos es, dentro de mi punto de vista, un poco injusto. yo creo, espero que en el futuro, si se forma bien esta liga, yo creo que debe de ser a visitar si toca. Radio Centro Deportes. Por ahí dicen que le estamos haciendo el caldo gordo a la MLS, pero, pues, digo, al menos, no sé que alguien me diga algo en la CONCACAF, en la CONCACAF, o ahora en este torneo, se demuestra que los mexicanos siempre pasan sobre los equipos. Arturo, yo tengo... Sí, no, totalmente, todavía se ve la diferencia entre los de la MLS y la Liga Mexicana y eso que apenas estamos arrancando el torneo y ellos ya están a mitad de temporada. Yo tengo una pregunta porque justo mencionabas lo que dijo el Tuca previo a este duelo, que son partidos moleritos, ¿qué tan en serio se va a tomar en verdad pues ya la semifinal y una posible final el Tuca Ferretti? Porque no estamos hablando de cualquier semifinal, estamos hablando de la América, son los protagonistas de la última década, ocho títulos, de la Liga Mexicana y sobre todo porque ese partido está para el 20 de agosto si no me equivoco y el 24 de agosto es el Tigres América de la Liga Mexicana. Exacto. Antes se enfrentan Atlético San Luis, entonces, ¿a qué le va a dar más peso? Creo que conociendo al Tuca a la Liga Mexicana y más después de sus comentarios sobre esto, pero estamos hablando de una semifinal que sí debería importar para la institución y para la afición porque es el América y es la rivalidad protagonista de los últimos años. Fíjate, lo que pasa es que Ricardo Ferretti se decía que no le iba a dar tanta importancia a este torneo, pero la alineación que sacó ayer porque vimos a Salcedo, vimos a Yala, vimos al Chaca, vemos a Torres Nilo, vemos a Edu Vargas que en cualquier equipo él sería titular, vemos a Ener Valencia, vemos a también a Javier Aquino, entonces, el único cambio que por ahí hizo el Duca Ferretti fue lo de Quiñones y metió a Damm que por cierto pasó de estar recibido en todo el partido, prácticamente yo que le roban la posición el Chaca Rodríguez por ese lado de la derecha porque le da más salida y llega más salida de fondo, pero creo que cuando enfrenten a la América, creo que debe Ducas, por ser el América y por ser los dos equipos más importantes de la década, sacar una muy buena alineación o repetir alineación tanto en Liga como en esta Lico. es mi opinión, son los dos equipos más importantes, nada de Chivas, nada de Cruz Azul, nada de Pumas, ahorita los equipos de la década es Chifres y América le duele a quien le duele. Que pases a recoger tu liquidación. Gracias Arturo, buen comentario, felicidades, trascendental además, muy importante, marcaste agenda, muchas sapiens a la tuya Arturo, te felicito. Gracias. Buenas tardes Arturo. Oye, nada más una pregunta a Miguel más y rápido compañeros antes de irnos a corte. Estaba la lectura evidentemente de, y qué buen dato Jime, no lo había percatado, de nueva cuenta, miércoles entonces a mitad de semana, semifinal de League's Hope y luego el torneo, estamos hablando que estarán enfrentándose por ahí de la fecha 6, 7. ¿No hay una sobredosis ya también de este partido? Vienen de jugar la semana pasada el campeón de campo. Pero también es una sobredosis provocada por ellos mismos porque son equipos... No, este de League's Hope perdón Pollo, pero al final del día si terminas provocando... Yo sí creo que es una sobredosis. O sea, si hay una sobredosis, este torneo es una sobredosis, este torneo no debería de existir, pero ya que existe... Ni modo que ellos se programen solitos. Invitan a Tigres, a ver, habían invitado a Chivas, en lugar de Tijuana. No se pudo, por eso fue Tijuana en lugar del equipo de los Xolos. Pero... Ah, fue Tijuana en lugar del equipo de los Xolos. Perdón, Tijuana en lugar del equipo de las Chivas. Todo esto pasa porque son equipos que ya nos estamos acostumbrando que casi siempre, no siempre, pero casi siempre... Van a llegar a la final. Vemos a América Tigres en semifinal o final y lo vamos a ver así los próximos años porque los otros equipos no hacen nada, no hacen lo necesario para aparecer. A ti, Miguel. Yo creo que, a ver, el Tuca tiene razón en una cosa. Sí es un torneo molero, ¿eh? O sea, hay que decir... Sin duda. Hay una saturación de equipos mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Que el mercado aquí en Estados Unidos dejó de comprar cualquier cosa que le vendiera el fútbol mexicano. Es decir, iban algunos amistosos, ¿no? En la pretemporada y sabía la gente que iba a pagar una muy buena cantidad de dinero como para ver a tres o cuatro titulares. Entonces, encuentran este nuevo modelo poniendo un trofeo pepitero, ¿no? Para entregarle al ganador y poder llevar a la gente al estadio. Eso número uno. Pero dos, el Tuca Ferretti tiene la obligación con ese plantel de no ver por debajo, por encima del hombro ningún torneo. Y quieras o no, existe esta obligación con este plantel y cumpliéndole todas las exigencias de la directiva a Tuca Ferretti de ganar cualquier torneo que se le ponga en frente. Cualquiera. Y va a pasar así si son los dos equipos protagonistas los que mal invierten los que tienen la mejor plantilla si toman en serio cualquier torneo molero no molero oficial se van a tener que encontrar forzosamente. Si pones cuatro torneos pues se van a encontrar en cuatro torneos. Carlos. Pero está bien. Lo que pienso yo es que en algún momento sí se van a tener que decantar dependiendo de cómo se encuentren los torneos o sea, en qué momento el torneo tenga que utilizar a sus mejores hombres el Tuca o no y ahí se tendrá que decantar. Todo pinta todo pinta que esa semifinal Carlos está para que Tigres juegue con el cuadro alterno al igual que el América o sea, va a ser una semifinal en donde vamos a ver cuadros alterno. Yo creo que no. Yo creo que no. Tigres va a salir igual que ayer sin Gignac. ¿Cuál es el premio de ganar esto? Nada. Hoy nada. Entonces sí vamos a ver a los torneos a los equipos alternos. Pero para como andan las tendencias bueno, ya sabrás Tigres. Este torneo es molero para el Tuca pero la afición de Tigres y la afición de la América quieren ganar. Se han acostumbrado a ganar en los últimos años. Bueno, América y Tigres me parece que eso queda claro. ¿Cómo le van a atundir los aficionados de Tigres tres torneos de veinte? Se han acostumbrado a ganar cuatro. Sí, han ido a mundiales de clubes y Copa MX todo eso que... Hombre, si el Tuca desperdició o vio por encima del hombro o despreció torneos internacionales por considerar que la liga más importante caramba, pues qué vamos a pensar de esta, ¿cómo se llama? Leagues Cup o Champions Cup ya hay tantas copas aquí digo, por favor era obvio Sí se llama Leagues Cup ¿no? Sí se llama Leagues Cup No, no, no Copa MX se llama Leagues Cup no se puede y se debe castellanizar aquí en México No, Carlos, ¿qué crees? La Copa de la Liga, claro No, Carlos, te estoy diciendo no ¿Por qué no? Se llama Leagues Cup Se llama Leagues Cup porque está en Estados Unidos y animó que le pongan ellos en francés pero están equipos mexicanos No, pues por eso no a ver Podemos Como lo presentan en México Es la Copa de las Ligas No, no, no Es como la Conca Champions puede decir Interliga Qué bueno que lo dice chequen la comunicación oficial de los clubes le ponen Leagues Cup No, Copa de las Ligas Se llama Leagues Cup o sea, aquí no hay Es el nombre Así se llama Es el nombre pero se puede traducir sin problema, ¿no? O sea Pero no hay que decirle Leagues Cup Es algo curioso pero ahorita lo platicamos si quieren justamente en nuestro corte en el YouTube vamos a hacer una pausa O si quieren decirlo en francés también para que la gente Y regresamos Springer presenta